Una nueva carrera para el año 2019, es maestro de primera infancia, es una carrera de cuatro años, es una carrera de grado de nivel terciario y bueno, hace mucho tiempo que veníamos solicitando al Consejo de Formación y Educación que se abriera esa carrera por la demanda que hay, ha crecido la cantidad de niños entre tres y seis años que van a jardines y a las escuelas públicas y también a los CAIF y bueno, creo que esta carrera viene a cubrir una demanda de formación de muchos muchachos que están trabajando como asistentes, como ayudantes, diríamos, en los jardines y en los CAIF, por ejemplo. Y en otras instituciones que atienden a niños en la primera infancia. Este curso va a funcionar en la noche, en el turno nocturno, a partir de las 17.55. Es una carrera que tiene materias que son anuales y materias semestrales. Tiene también la posibilidad de creditización, es decir, que estos muchachos pueden ir juntando créditos que después puede hacer la posibilidad de hacer navegabilidad, diríamos, en otras carreras y traspasar esos créditos de otras carreras. Es decir, que el muchacho no es que tenga que pierde esa formación o ese tramo, o lo que ganó en ese tiempo, sino que si desea no seguir con la carrera, puede presentar esos créditos. También al ser creditizada, digo, permite viajar al exterior, ir a otras universidades y seguir o la especialización o seguir otra carrera que esté relacionada con esta temática, diríamos, de la atención a la primera infancia.